Buenas tardes, queridos amigos de Manu de Luz, a través de Susana Nagami. Es justamente para hablar de este tiempo que estamos viviendo, de lo que es una parte oscura, que en realidad la intención es separarnos, tener miedo, terror, desesperanza, y realmente hay que trabajar en lo contrario, que podemos, que somos luz, que somos hermanos en esencia, que esto es un pasaje, que aquel que se aplique puede dar un salto a nivel de lo que sería como una universidad. Y que, bueno, uniéndonos podemos ayudarnos entre todos. No es que estamos hablando de la sensibilidad, sino de que el proyecto es que justamente cada uno, al aportar lo que vive y lo que logró, le hace bien a los demás. Bueno, esto estamos hablando en general porque, bueno, este mundo hoy está de esta manera, y pensemos que es una barrera que la vamos a traspasar. Tengamos fe, unamos no, pidamos por los otros semejantes, y de aquí salgamos de esta cuarentena que tenemos a nivel mundial, salgamos airosos, con las alas extendidas, y abrazándonos desde un plano mucho más superior, y de esta tierra que va a ocupar un lugar también sublimal, y que se le conoce como la nueva era. Abrazos, los quiero mucho y muchas gracias. Amigos, este va a ser el último video. Voy a hablar un poco más de los hermanos mayores que lo que más me compete a mí, los seres de luz, que están trabajando en este tema que estamos pasando, la oscuridad, están influyendo bastante, están tratando de que las cosas no se salgan de su cauce, y tratemos de estar atentos a que el pedido tope o salga del corazón, es escuchado, no importando la religión. Los hermanos mayores están tratando de que todo esto sea en beneficio del humano, más allá de que fue manejado por la oscuridad, o sea, la luz está por sobre todo, así que confiemos, aunque no veamos nada, hay muchas manos invisibles que están tendiéndolas hacia nosotros, para que crezcamos, para que prestemos atención, y para que también unamos, como si fuera una corriente unificada del cielo a la tierra. Así que les mando un abrazo grande para adelante, mucha fuerza, mucha luz, y entre todos podemos, y mañana será lo que tenga que ser en el sentido de la función de lo que es la unidad y no la dualidad. Abrazo y muchas gracias.